estás cansado de ver la televisión tradicional y deseas observar el contenido de tu móvil o de tu tablet en tu televisor en este vídeo te voy a explicar cómo conectar cualquier teléfono que tenga android o ios a cualquier televisor sea smart tv o no y lo más sorprendente a un televisor analógico antiguo les interesa acompáñenme recuerda suscribirte al canal es totalmente gratis y muy fácil debes hacer clic en suscribirse luego clic en la campanita y seleccionar la opción todas y listo ya serás parte de nuestra comunidad como ya les adelanté en la intro les voy a mostrar tres métodos con los cuales pueden conectar sus teléfonos o tablets a sus televisores método número uno si tienes un televisor analógico de esos antiguos pues lo podrás conectar a tu smartphone o tablet ya sea android o ios pero que es lo primero que se debe hacer paso número uno debemos ir a nuestro televisor buscar los conectores rca es decir esos tres que están en prácticamente todos los televisores uno amarillo uno blanco y uno rojo como ya sabemos el amarillo es de vídeo y el blanco y rojo es de audio estéreo paso número 2 ahora vamos a requerir de estos dos dispositivos que podrás encontrar tanto en amazon como en aliexpress en la descripción te dejaré los enlaces el primero de ellos es el dongle o adaptador inalámbrico hdmi este dongle posee una salida hdmi y su fuente de alimentación es por micro usb él va a mostrar lo que envíes desde tu smartphone de forma inalámbrica el segundo dispositivo es el convertidor de hdmi a vga que también incluye convertidor de audio el adaptador que permite seleccionar el formato de tu televisor ya sea ntsc o palma te dejaré acá abajo el enlace de en amazon y en aliexpress por si deseas observarlo en detalle la conexión la debes hacer de la siguiente forma conectamos al televisor el adaptador convertidor de hdmi a vga es decir los cables amarillo rojo y blanco luego conectamos el dongle mira screen al adaptador convertidor como último vamos a ir al televisor y colocamos el canal de vídeo o vga luego vamos a instalar en nuestro teléfono la aplicación vamos a detectar el televisor al cual nos queremos conectar que en este caso será realmente el don gol mira screen y ya tendremos nuestro teléfono sincronizado al televisor podemos ejecutar aplicaciones como netflix youtube y otras desde el smartphone método número 2 ahora bien si tienes un televisor digital pero no es de smart tv vamos a hacer lo siguiente paso número 1 vamos a verificar que nuestro televisor tiene una entrada hdmi en caso de no tenerla aplicaremos lo mismo que en el método número 1 vamos a conectar nuestro dongle que ya hemos analizado en el método número 1 e instalarlo recuerden que el enlace se encuentra en la descripción de este vídeo luego vamos a nuestro smartphone y descargamos la aplicación y detectamos nuestro dongle mira screen que no es otra cosa sino un adaptador inalámbrico hdmi con lo cual tu televisor se convertirá prácticamente en un smart tv la conexión debe hacerse de la siguiente forma conectamos el macho hdmi del dongle al conector hembra de nuestro televisor digital y el alimentador de corriente micro usb al dongle y listo ya tendrás acceso a la pantalla para observar lo mismo que ves en tu smartphone ya sea youtube netflix instagram y mucho más método número 3 si tenemos un smart tv todo es mucho más sencillo debemos encender el smart tv y buscar en el menú o en las herramientas la función screen share al share o screen mirroring es realmente muy fácil acceder a ellos con tu control remoto simplemente vamos a nuestro smartphone y descargamos la aplicación y lo sincronizamos con nuestro smart tv recuerda que es muy importante que tanto el smart tv como el smartphone se conecten mediante la misma red wifi bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo si te gustó recuerda darle me gusta compartir el vídeo suscribirse al canal encender las notificaciones hasta la próxima éxitos para ver si te gustó